Hola CryptoLunáticos, espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a ver unos nuevos coleccionables que van a llegar a la red de WAX y que son de Robotet y además si ingresamos a su plataforma nos van a estar regalando algunos NFT completamente gratis antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rurible, link en la descripción bueno CryptoLunáticos, lo primero que debemos hacer es iniciar con nuestra billetera WAX y una vez que estemos aquí adentro, en la parte superior donde aparecen todos los anuncios nos va a aparecer que va a haber un nuevo lanzamiento de NFT y que son respecto a Robotet si ustedes lo seleccionan los va a llevar a la página oficial donde se está mostrando toda la información respecto a este nuevo lanzamiento aquí van a poder ver un vídeo promocional en el cual pueden ver cómo van a ser las cartas y cómo van a funcionar lo otro interesante también es saber la fecha, esto va a ser lanzado el 20 de mayo del 2021 a la 1 pm hora del este la venta se va a realizar durante 24 horas y acá no nos indica que va a haber un máximo de mintiado por lo tanto durante 24 horas se van a poder vender todos los packs que la gente compre esto puede provocar que haya bastante oferta en el mercado más abajo nos indica que vamos a poder elaborar nuestra propia colección al hacer crafteo de cartas eso significa que al mezclarlas vamos a crear nuevas cartas de hecho dice combina dos cartas de creación de partidas para crear tu propio NFT final combina este NFT final con tarjetas de construcción adicionales para mejorarlo lo que activará una animación de tarjeta adicional y ganará una tarjeta de bonificación especial en una de las tres rarezas acá abajo aparece el vídeo cómo se debe ir haciendo por lo tanto mientras más cartas tengamos más vamos a poder fusionar y vamos a poder mejorar las cartas también nos indica que la escasez va a crear valor como nosotros vamos a ir fusionando estas cartas cada vez van a haber menos y también van a haber tarjetas potenciadas tú vas a poder crear tu camino potencial para ganar más puntos en la tabla calificación de coleccionista de Robotech enfrenta a otros coleccionistas para ganar mayor cantidad de puntos y por último acá abajo nos dice que tenemos una vista previa a esta colección esta tiene cinco tipos de rarezas y acá nos van apareciendo la primera en la carta de construcción 100% de oportunidades que te salga en un paquete luego tenemos lo que son las cartas base y aquí tenemos un 60% posibilidad de que nos salga en el pack luego está la categoría bronce tenemos un 35% y las dos últimas categorías son plata hay un 4.5% de que nos salga esto y también como ven es animada y está mucho más bonito y por último está la categoría oro donde literalmente se ve una parte de la animación de Robotech y en esta tenemos un 0.5% probabilidades de que nos salga así que estos son los NFT que nosotros vamos a poder sacar en los packs recuerden que esto se hace a través de crafteo nosotros vamos a tener que mezclar cartas para poder sacar alguna de las que está acá si nosotros continuamos descendiendo acá van a aparecer los dos paquetes que van a estar a la venta el primero es el paquete estándar y va a costar 10 dólares este nos trae 10 NFT y luego tenemos lo que es el paquete de mecha o más grande este vale 50 dólares y trae 60 NFT y por último si bajamos un poco más acá nos indica que están dando algunos paquetes y NFT gratuitos para poderlos cobrar es sumamente fácil debes seleccionar el botón que está acá abajo que dice reclamar y esto te va a llevar al Atomic Hub y acá están entregando los NFT este es el primer NFT que han entregado este se entregó el día de ayer de hecho todavía hay tiempo para poder reclamarlo y acá al lado vemos otros NFT que se van a estar regalando y este va a comenzar en 4 horas y si continuamos descendiendo hay más NFT de regalo y todos indican cuánto tiempo falta para que los podamos cobrar si se fijan este va a tardar más de 5 días en que lo podamos cobrar pero es uno de los más bonitos y también tenemos este acá que ya es como un robot es bastante atractivo y este también va a estar disponible en 6 días con 4 horas así que si estás viendo este vídeo en el día de hoy ya podrías empezar a cobrar estos NFT y empezar a coleccionarlos bueno crypto lunático espero que puedas cobrar estos NFT de regalo y si te interesa ser parte de la colección de Robotech acá tienes la información puedes averiguar un poco más para que estés atento el día de la venta que va a ser el 20 de mayo bueno crypto lunático espero que la información te haya servido de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado